Bien, y las fiestas patrias estarán próximas a celebrarse en nuestro país y el MINSA pues comenzará operativos a nivel nacional. Conmigo se encuentra esta mañana la doctora Anabel Navarro, ella es jefe del Departamento de Salud Pública de la región de Panamá Norte y hoy por supuesto nos viene a hablar sobre estos operativos que van a iniciar pues muy pronto. Bienvenida a Nexnoticias, doctora, qué placer tenerla con nosotras. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿cuándo inician estos operativos que tiene programado el MINSA a nivel nacional y cuál es el objetivo principal de estos operativos? Bueno, el MINSA busca con estos operativos disminuir el riesgo que tiene sobre la salud la mala manipulación de los alimentos. Estos operativos se dan a nivel de todo el país en donde se den desfiles patrios. Todos sabemos que a través de la contaminación de los alimentos pues podemos tener enfermedades que nos pueden provocar vómitos, diarreas, en su mayoría es la sintomatología. Entonces en este sentido toda persona que va a laborar en un puesto de ventas ambulantes de alimentos o un establecimiento fijo de ventas de alimentos pues tiene que tener unos requisitos. Entonces ahora me habla sobre los requisitos que tiene que tener específicamente estos puestos de comida para por supuesto como usted lo ha mencionado evitar estas enfermedades como diarreas, vómitos, que para estas fiestas usualmente los cuartos de urgencia se llenan pues muchísimo. Pero ¿qué día va a iniciar específicamente estos operativos que ustedes van a estar realizando pues muy puntualmente en todos estos puestos? Estos operativos empiezan a partir del 3 de noviembre. En todos los lugares en donde hayan desfiles ahí vamos a tener un equipo técnico del MINSA representados por la autoridad sanitaria del área, un veterinario, los inspectores de sanamiento ambiental. Ellos van a ir a lo largo de todos los desfiles viendo los diferentes puestos donde se venda alimentos o viendo los locales fijos de ventas de alimentos. Van a estar revisando que todos los manipuladores de alimentos tengan sus carnets de manipulador de alimentos. ¿Cuáles son? Son dos carnets doctora que deben tener. Exacto. Toda persona que venda o manipule comida tiene que portar dos carnets. Uno es un carnet que se le dice el carnet blanco que es un control de salud anual y este carnet se saca a nivel de las instalaciones locales, es decir, de los centros de salud. Y el otro es un carnet verde que se da en nuestros centros de capacitación de manipulador de alimentos que tiene una duración de 5 años y que es obligatorio portar, ya que en nuestros centros de capacitación nosotros le brindamos toda la información necesaria a la persona que va a laborar en estos lugares sobre higiene, sobre la manipulación de los alimentos, sobre la vestimenta, todas aquellas cosas que van en un momento dado que existe una falla en el proceso, pues puedan provocar una enfermedad en la persona. Toda persona que esté dentro del puesto tiene que tener estos carnets, o sea, no puede ser que una de las personas que esté aquí no lo tenga y tenga la excusa de que bueno, estoy ayudando, o sea, eso no puede existir. ¿Pueden aplicar entonces multas? Sí, cómo no. Las personas que incurran en fallas, pues dependiendo de la severidad de la falla, van a ser citados a los centros de salud o a los niveles regionales de salud. Inclusive una autoridad sanitaria, si es una falta muy grave, que está poniendo un grave riesgo a la salud de la población, pues puede inclusive llegar a cerrar un establecimiento. O sea, que realmente el Ministerio de Salud tiene la potestad de poder cerrar algún puesto durante estas fiestas patrias si no está cumpliendo con las medidas sanitarias que ustedes tienen impuestas. Por supuesto que sí, el Ministerio de Salud tiene toda la potestad para hacerlo, inclusive puede decomisar productos que encuentren en mal estado, porque es muy importante en lo que es la manipulación de los alimentos la cadena de frío. Hay personas que, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, venden chorizos y los tienen al aire libre, pues todas estas cosas pueden dañarse por el calor. Entonces, todas esas aristas, nuestros veterinarios, nuestros inspectores de saneamiento ambiental, todo el equipo va a ver cada uno de los aspectos. Va a ver la vestimenta correcta, todo manipulador de alimentos debe tener el cabello recogido, debe tener una redesilla, debe tener un delantal, inclusive debe tener las uñas cortas. Se recomienda no usar prendas. Estos son algunos de los requisitos, doctora. Sí, cómo no, para lo que es la parte de la vestimenta de los alimentos. ¿Qué otros requisitos ustedes, y también la capacitación que ustedes, por supuesto, le brindan cuando van a obtener estos carnets que me han mencionado, que es sumamente importante portarlos? Exacto. En nuestro centro de capacitación de manipulador de alimentos, les vamos a enseñar sobre la higiene, sobre los aspectos básicos de salud, la prevención de las enfermedades, sobre todo gastrointestinales, las buenas prácticas para la manipulación de los alimentos. ¿Verdad? Que al final lo que la desinfección, limpieza de los alimentos, de las manos, de los lugares donde van a manipular estos alimentos. Y nosotros en salud pública, pues la medida más efectiva, más costo efectiva es el lavado de las manos con agua y jabón, el apropiado lavado con agua y jabón, que es una cosa muy sencilla, pero que a veces se nos olvida. Así es. ¿Qué mensaje final quisiera brindarles a todas las personas que van a estar manipulando alimentos? ¿Qué van a estar, pues, a nivel nacional en estos desfiles patrios que, bueno, comienzan ya en un par de días? Bueno, para todas aquellas personas que van a manipular alimentos, les pedimos, por favor, que cumplan con los requisitos que el MINSA exige. Portar sus dos carnes, el blanco y el verde. Y también para la ciudadanía, deben evitar comer en aquellos lugares donde se ve que no están practicando una adecuada manipulación de los alimentos, porque esto pone en riesgo su salud. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Anabel Quintero, jefe del Departamento de Salud Pública de la región de Panamá Norte, por hablarnos sobre estos operativos que el MINSA en pocos días va a desplegar a nivel nacional con motivo de las fiestas patrias. Gracias por habernos acompañado. Gracias.